Vamos a seguir con una de mis canciones favoritas y este tema se llama Lanzos de Amor Sabes que no es fácil esperar a ti, pero esta pista tiene que orarte el Señor, nuestro amor Aún sigo besando cuando le dirás que sí, no quiero que te vayas ya, jamás te he quedado Y ahora más que nunca voy a luchar por ti, no hay nadie que me haya hablado cositas y grasa como tú Desde de repente no voy a descansar, jamás hasta que te vaya a ti, no hay de noche Vuelvo a la que llamas en este lazo de amor, lazo de amor que me está faltando hoy Si tú deseas de abrazarme y caer en ti, tus manos en mi miedo se despliega sin vivir Los caminos de la vida no se puede juzgar, las cosas de mi amor y descubrimos son Yo tu cara y me acuerdo que no sé aún más porque Siento que mi logra de amor es abolir Abolir la que puedo hacer para tenerte entre mis brazos Quiero quererte por siempre así, así de muy feliz para siempre Siento que mi logra de amor es abolir la que puedo hacer para tenerte entre mis brazos Amor, olvides que lo puedo hacer para tenerte entre mis brazos Amor, olvides que lo puedo hacer para tenerte entre mis brazos Amor, olvides que lo puedo hacer para tenerte entre mis brazos Amor, olvides que lo puedo hacer para tenerte entre mis brazos Quiero quererte por siempre así, así de muy feliz para siempre Amor, olvides que lo puedo hacer para tenerte entre mis brazos ¡Muchas gracias! Bye